Aplausos Aplausos Claro, yo estoy super contento Yo quiero pedirte un favor que tu me vas a hacer Que tu necesitas Estaba arriba la computadora Yo digo que yo haciendo la computadora Se ve que esta para allá No es así No es así Es así Es ahí Es ahí que va No No Se le puso la computadora de DJ Mami El otro día así El no puso a María así Porque María se opuso Mira flaco Yo necesito que tu me guardes La ropa que tu tengas Que tu no uses ya para los 3 o 4 meses ¿La ropa que yo me pongo? Si, si, lo que tú no usas Pero tu vas a usar un insopo con la ropa mía Mira la ropa mía, dime ¿Dónde te va a servir? Yo me pere y en 6 meses Yo voy a estar así como tu ¿Y tu quieres estar así como yo? Si, si yo voy a estar así La mujer que tu te ha conseguido Te la ha conseguido así gordito Esa es la cuestión La gente dice que si uno engorda pierde la gracia Que si tu rebaja pierde la gracia Quédate así Hay 2 o 3 que la han perdido Pero ese no es el tema El tema es el siguiente Yo quiero que me voten Yo, yo quiero que me voten ¿Quién de la mujer te vota? Si, si, si ¿Vaya a recoger hombre? No, no, no El plan es Que yo quiero que me voten Porque así viene nueva Y estoy cansado del chapeo Yo no lo sé Señor, mire, necesito ¡Roberto! ¡Pero yengue! ¡Pero yengue! ¡Pero yengue! ¡Pero yengue! No, 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 no Pero yengue, muchacho, pero tu ¿Qué fue lo que tu te hiciste, men? Dios mio, mano Tú eras mi mejor amigo en la primaria Pero cuantos años Jugábamos bola El topado El loco paralizado ¿Tú te acuerdas cuando jugábamos olla? Que jugábamos Si todos esos juegos Y que salían de esa bola Entrábamos a trompar Yo me acuerdo Cuando tú y yo jugábamos Aquí él tenía mapeojo Y tú siempre me ganabas Yo ganaba Porque era una vaina del diablo Sí Oye, pero cuantos años Increíble la vida Después que pasó el ciclón Nos distanciamos Sí, porque mi familia Quiso salir de allá a la sursa Porque ya la casa de nosotros Estabamos hundiendo La casa de mi mamá No lo hemos encontrado todavía Ay, sí No sabemos dónde cayó Tú sabes que Tú sabes que vengo aquí Y qué sorpresa encontraste Porque tú eres mi mejor amigo De muchos años Sí, sí, mano No, no, mira, de verdad Yo a ti te debo Yo te debo la vida Porque tú fuiste tan Tan gentil Yo me acuerdo que ese recreo De escuela tú me daba a mí Para que yo comprara mi empanada Claro, oye Era mitad y mitad Todo lo que yo conseguía A mí me daban golpes Y tú era quien me defendía Sí, yo cogía los golpes por ti Siempre hacía que era más gordito Sí, sí, sí Lo que tengo Tú sabes que tengo una pareja Hermonsísima Una mujer fuera de serie Y ella está interesada en un celular Y yo le dije incluso A ella que viniera No Para elegir el celular Lo mejor que tú hiciste Traerla aquí a Viva Tú le compras su teléfono Y ya tú sabes que tú Y así toma donde el cuento bueno Pero claro Tú el madre y mi hermano Claro, claro Oye, me encendío Mira donde llegó Mira, mira Hola baby Mi amor Mi cielo ¿Cómo te sientes? Mira, no te pusiste braciado Sigue Tú sabes que hay unas reglas teatrales que dicen que no se le debe dar el espalde a la cámara Pero ella está permitida Sí Ella está muy bien Ella puede Mira, no, tratame como tu hermano Mira, ese que está ahí Como mi hermano Tú eres mi cuñado Sí Él es mi hermano ¿Tú eres mi cuñado? Él es mi mejor amigo El que yo traje es Roberto Ah, Roberto Ay, yo era el Robert Pero No tan cerca No, no, no No, pero él puede Él es mi hermano Nosotros compartimos todo Tú eres mi cuñado A ese hombre yo lo amo Ay, hola, un placer Robert Sí Entonces leí el celular Baby, ¿puedo elegir? Claro Ay, Dios mío El más caro, no importa Sí, sí, el más caro El que me guste Ah, yo quiero este Ay, baby Me fascina este Fenomenal, fenomenal El celular con toda la capacidad Ya puede ¿Cómo pasa? Mami, mami Por favor, déjame hablar Hable Baby, mami no tiene celular Tú sabes Para comunicarme con ella ¿Y a ella no le basta Con el que tiene en su casa? Porque eso funciona bien No, y con la salga de la casa Es verdad, es verdad No se lo puede llevar ¿Pues está bien comprarle uno a ella? ¿Está bien? Ay, baby, por eso yo te amo Ay, me voy a escoger este Claro Bueno ¿Qué pasó? Baby, baby A papi se le cayó ¿Cuánto ha llegado? ¿Cuánto año tiene él? 80 Es normal que se le caiga No, 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 no El señor tiembla mucho Siempre le tiembla la marcha No, 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 no No, no No, no, no 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 Un teléfono para ella, uno para la mamá, uno para el papá y uno para una amiga. Mano, así no, así no. Mira, te está chapeando. Yo no se lo digo a ella porque me va a poner una querella, pero te está chapeando. Sí, delito tecnológico. Te está chapeando. Sí, delito tecnológico. Te va a acabar con ti, claro. Te puede denunciar. Te puede denunciar. Eso es un abuso, así no. Usted es mi hermano, me duele. Usted es mi sangre. ¿Tú crees que sea chapeo? Claro que chapeo, claro que chapeo, claro que chapeo. Abusadora, es un abuso. Baby, estoy escuchando Robert, estoy escuchando. A mí que no importa, a mí que no importa que tú te escuches. Permiso. Es que es mi vida aprovechándose nada más. Permiso, me está hablando duro. Si aprovechan de que están buenas para acabar con uno. Me está hablando duro. Yo he subido demasiado por esa vaina. Yo he estado en las vainas. Que ellos por atrás de una vaina de esas. Roberto, pero no me asfixio. Mi amor, escuché la palabra chapeo. Claro que sí, claro que sí. Abusadora, abusadora. Bueno, van a andar muy tapadas, pero así como yo. No, no. No, no, no. Se está pasando. Es mi amigo, no tengo pena. No me importa. Mi amor. Yo me retiro lentamente, y vaya. Váyase, dígame, váyase. Váyase. Los que más hay mujeres. El marco no se preocupe. Este es un hombre bonito, elegante. Usted sale por ahí y se consigue la opción, hay una que dicen Karina Pérez, que sale con usted. Se ponen para eso. Yo me lloro de eso. Karina sale con todo el mundo. Pero tú no debiste decir Echa piadora a ella Sí, hermano Es que tú me duele Pero a ti te convenía Esa venta, mi hermano Yo la pierdo Con tal de defender tu cuarto Y defender tu bolsillo Mano, ¿cómo tú crees Y me voy a sentir bien Viendo que a ti pagas Cuatro teléfonos ¿Qué pasa? Defender mi cuarto Tu cuarto, mi cuarto Ay, eso Tú tienes que pagarlo Papá, yo no estoy trabajando Ella era quien iba a pagar Esa vaina Doña, lo telefrutan en oferta Ven acá